Aleluya Jesús vio el amor por causa del pecado Clava de una cruz su sangre derramó Jesús sufrió dolor por causa del pecado Clava de una cruz su sangre derramó Ahora somos libres Hoy gracias somos salvos Aleluya Alabemos a Cristo Con toda libertad Adoré Ahora somos libres Por gracias somos salvos Aleluya Alabemos a Cristo Alabemos a Cristo Con toda libertad Aleluya Aleluya Con toda libertad Aleluya 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 Con toda libertad Con toda libertad Aleluya Con toda libertad Con toda libertad Aleluya 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 Gracias.